Bienvenidos a este curso básico de finanzas personales. Aquí, transformaremos tu relación con el dinero y te guiaremos hacia la prosperidad que mereces. Este curso introductorio no es solo teoría, es una oportunidad para tomar control de tus finanzas con urgencia y determinación. Aprenderás las bases esenciales para construir un futuro financiero sólido y alcanzar el bienestar económico que anhelas. Comencemos. Las finanzas personales son una parte esencial de nuestras vidas. Nos ayudan a administrar nuestros ingresos, gastos, ahorros e inversiones. Sin un conocimiento sólido en finanzas personales, podríamos encontrarnos luchando para tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener un don para el manejo del dinero? La respuesta es simple, educación financiera. Conocer los conceptos básicos de las finanzas personales puede marcar una gran diferencia en tu vida económica. La importancia del manejo del dinero no puede ser subestimada. Una buena administración financiera puede ayudarte a evitar deudas, ahorrar para el futuro y alcanzar tus metas financieras. Sin embargo, muchos de nosotros cometemos errores en el manejo del dinero. Uno de los errores más comunes es gastar más de lo que ganamos. Esto puede llevarnos a acumular deudas y vivir en un ciclo constante de estrés financiero. Otro error común es no ahorrar para el futuro. Es vital tener un fondo de emergencia y ahorrar para la jubilación. Los principios del dinero son las reglas básicas que debes seguir para manejar tus finanzas de manera efectiva. Estos principios incluyen vivir dentro de tus medios, ahorrar para el futuro y evitar deudas innecesarias. Si sigues estos principios, estarás en camino hacia una vida financiera saludable. El primer paso para tener una buena salud financiera es establecer un presupuesto. Un presupuesto te ayuda a entender tus ingresos y gastos y te permite planificar para el futuro. Al establecer un presupuesto, puedes tomar decisiones financieras informadas y evitar gastos innecesarios. El ahorro es otro aspecto crucial de las finanzas personales. Ahorrar te permite prepararte para emergencias, alcanzar tus metas financieras y vivir cómodamente en la jubilación. Sin ahorros, puedes encontrarte en una situación financiera precaria. Invertir es otra parte importante de las finanzas personales. Invertir tu dinero en acciones, bonos u otros tipos de inversiones puede ayudarte a aumentar tu riqueza a largo plazo. Sin embargo, la inversión también conlleva riesgos, por lo que es importante educarte antes de empezar. Finalmente, es importante evitar deudas innecesarias. Si bien algunas deudas, como las hipotecas o los préstamos estudiantiles, pueden ser necesarias, otras, como las deudas de tarjetas de crédito, pueden ser perjudiciales para tu salud financiera. En resumen, las finanzas personales son una parte esencial de nuestras vidas. Al entender los conceptos básicos, puedes tomar decisiones financieras inteligentes, evitar errores comunes y seguir los principios del dinero para alcanzar tus metas financieras. Esperamos que este curso básico te ayude a tener unas finanzas sanas. Para que tengas en cuenta, en pocos días publicaremos el curso de finanzas personales más completo del mercado. Son más de 40 prácticas lecciones que te ayudarán mucho en tu vida en los temas de dinero, no te lo pierdas. Además, es completamente gratis. Hasta pronto.